¡Ale, las chicas por supuesto! ¡Circuito de banderines! ¡Arrancamos con la chica superpoderosa! ¡Simone Alomoto vs. Stephanie La Leona! Y ahora vemos que ya está pasando los primeros obstáculos Stephanie La Leona tomándose la delantera Mientras que la vemos a Simone que tiene un poco de dificultades para pasar en el pasamanos ¡Ya vemos! ¡Oh, La Leona llegando! ¡Ay, ay, ay! ¡Al muro inclinado! Y vamos a ver si puede o no puede agarrarle el banderín Ya vemos que a Simone ya está a punto de alcanzarla Lo que se demoró el pasamanos logró hacerlo en la tierra Y vamos a ver si le alcanza o no Esto se da cada vez más cerca Agarra el banderín ambas ¡Y ya bajan las dos! Bajan las dos, en este momento tienen que regresar Porque el banderín tiene que quedar en la casa Y vemos que Simone se ha quedado con el artes Ha tenido varias complicaciones en esta prueba Empezando Simone, inclusive en el pasamanos Y ahora quitándose la línea de vida Bordea el tuquito, Simone ahora salta las estructuras Mientras que va ya a alcanzar a La Leona Dios mío, siempre pasa algo Sin embargo, ahora nuevamente se me está estancando un poquito Simone Mientras que La Leona ya llegó Inmediatamente estamos viendo a la máquina La adrenalina como hace un paseo a la pasamanos ¡Uy! Se golpeó la máquina con el tuquito Pero se levantó como si nada ¡Uy, uy, uy! Esa caída tuvo que doler Pero la máquina con la adrenalina no la sintió en ese momento Mientras que vemos a Simone como ya llega recién para tocar campana Y sale un gozo El talón de Aquiles de Simone, el pasamanos Por supuesto Ya lo vimos Y ahora vemos que con dolor y sin dolor La máquina sigue ¡Ay, Joso! Tampoco quiere que se le haga tan fácil al equipo azul Recordemos que la primera prueba se lo llevó el equipo naranja Y ahora vamos a ver con la campana ¡Azul! ¡Señor Rabo, díganlo! ¡Azul! ¡Este duelo es del equipo azul! ¡A, a, azul! ¡A, a, azul! ¡Sos los mejores me llamo Ful!